Ok, ahí quedó los videos Ahora vamos a ver la presentación Todo esto es para reforzar Nuestra metodología que estamos usando Para este proyecto Ok, vamos a Vamos a hablar entonces sobre estos ciclos de vida Y después vamos a entrar a la sesión de intercambio de ideas Ok, como lo vieron en el video En los videos Hay un ciclo de vida Y es un ciclo porque parte de un inicio Y vamos a regresar a esa primera fase o etapa Y posteriormente podemos volver a replantear lo que hemos hecho Afinando algunos detalles, errores o algunos cambios de mejora Y podemos volver otra vez a las fases que se plantearon Hay varios formas de ciclos de vida Entonces es independiente El chiste es de que lleva un ciclo Hora de vida, ¿por qué? Porque este proyecto que están realizando O cualquier proyecto Pues es dinámico Ustedes tienen que verlo como Como no algo muerto O algo estático O algo que Que se Que tiene una estructura Muy cuadrada ¿No? Si Puede Puede su proyecto En el transcurso del desarrollo Puede sufrir algunos cambios Precisamente porque Si está bien planteado su proyecto Pues va a tener Algunas Pues cuestiones de mejora O algunas modificaciones Si no, entonces es un proyecto muy cuadrado ¿Si? Y bueno, de vida ¿Por qué? Porque acuérdense que la vida genera más vida Entonces ahí en alguno del video Cuando lleguemos a una fase O más bien que se haya cumplido una etapa Todo un recorrido de todas las fases Se pueden generar Algunos otros Microproyectos O este O mejoras O cuestiones Que se pueden hacer en un futuro ¿Si? Y bueno, quedaría como Como un Como algo este Pues de trabajo futuro Extemporáneo ¿No? O sea este Algunas Posibles proyectos Para continuar Con este Con el desarrollo De este libro ¿Si? Y mejorarlo ¿No? Bueno, entonces En resumen El ciclo de vida Pues es una metodología Y usa fases Que parten desde un inicio En este caso Estamos abordando el inicio Ya lo que acaban de hacer ¿Si? Que por ejemplo El equipo El equipo 3 Hizo algunas encuestas Entonces se obtuvieron Algunos Requerimientos O lo que O lo que pide En este caso El cliente Que es el Los profesores De la carrera Que aquí Este En esta semana Les voy a pedir A este equipo 3 Que Este También Por ahí Les voy a pasar Algunos contactos De alumnos Porque también Es importante Saber La opinión De algunos alumnos ¿Verdad? Sobre Sobre Pues que les gustaría O que debería De llevar Este libro Interactivo Digital ¿Si? En esta semana Entonces por ahí Les voy a encargar Esa Esa tarea Para que tomen Nota en la minuta ¿Si? Y bueno Este Los desarrolladores Y programadores Pues ya Ya en esta Primera fase Pues ya deben De 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 tener definido Con que Plataforma Lenguajes O como Como van a desarrollar Con que herramienta Van a desarrollar El libro Si Entonces por ahí Ese es el entregable De esta fase 1 En base Con base A A los requerimientos Que Que previamente Se Se entregaron Por los profesores ¿No? Eso ya lo discutimos En En la sesión anterior Bien El El equipo 1 Que es Eh Que son Los Este Pues este La parte Pues de redacción De Del libro Si observaron En alguno De los videos Eh En el primero Se empalmaba La fase Del texto Con la fase Del diseño De De gráfico Y Y la plantilla Como mencionaron La vez pasada Si Este La Las interfaces Creo la mencionaba Entonces Ahí Ahí va a haber Un empalme Las fases También se pueden Empalmar Si Entonces Pueden trabajar Conjuntamente Esa parte Del diseño Con Con el equipo 1 Que es El que va a generar Los textos Ya sabemos Ya sabemos Que esas Características De texto Pues deben De De tener Un este Unas Unas ciertas Características O técnicas Que investigaron Entonces El equipo 1 Y el equipo 3 Pues ahí deben De estar Este Interactuando Si el equipo 3 Ahorita Su entregable De la Primera fase Pues es Las interfaces El diseño Gráfico De como Se va a ver El libro Electrónico Entonces Ahí Este La siguiente Sesión Va a ser Una sesión Donde Va a ser Al revés Interactiva Al revés Este Lo que quiero Que ustedes Hagan una Presentación De su De su Avance Y de lo Que tienen En la Primera fase De inicio Si Cada uno Va a presentar Dentro de 8 días Entonces A las En esta En estas sesiones De las 12 De los martes Si Ya algo Para Para poder Mostrar Sale Entonces Este El equipo El equipo 1 Pues ahí Este Estamos hablando De De la redacción De la redacción De los De los Subtemas Porque estamos Nomás vamos a abordar Una unidad Entonces temas Y subtemas Entonces por ahí Este Va a ser En Yo creo que Hágalo en Este Pues como gusten Pero Por ejemplo El equipo 1 Pues me gustaría Que fuera En Powerpoint No sé Tal vez el equipo 3 Pues pudiera ser En otra Plataforma O Como se vería O No sé Tal vez pudiera ser En Powerpoint O en otra En otra En otra herramienta De De diseño Gráfico No sé Si Ok El equipo 4 Pues se entregaría En la primera fase Y nos mostraría Que herramienta Vamos a utilizar Y como Y que lenguajes O O O O No sé Ellos son los expertos En el Programación Entonces Este Que nos Muestren El Este Que herramientas Se van a usar Para el desarrollo Del libro electrónico Dentro De 8 días Ya con base A lo que comentaba Su compañero Este Ricardo De De tener Bien definido Que es lo que Va Requiere El cliente No Y que Y cual es Lo viable Ahorita vamos a ver Que Cuando les digan Viable Que A que se refiere No Este Cuando Ahorita En este caso Porque tenemos que Presentarlo A la academia De De Tecnologías De la universidad Que El El presidente Es el Este Del cuerpo académico Es el doctor Benito Entonces Para que Este Pues Con que nos diga Será viable Entonces Para contestar Esa pregunta Ahorita les voy a mostrar Que significa Si Bueno Entonces Ya está En lo que va a exponer Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Dentro de 8 días Y el equipo El equipo 2 Que es Los documentadores Entonces Ellos nos van a A mostrar Este Pues como Como está su estructura De De almacenamiento De la información Y aparte Al equipo Al equipo 2 Le voy a encargar Que nos muestre Ya El protocolo Ya terminado De investigación Y El cronograma De actividades Sale Equipo 2 Entonces Protocolo Y cronograma De actividades Se pueden basar En el En el PDF Que Está ahí En el En el Google Drive En el Donde subí Mis archivos Se pueden basar En ese Y pueden Ustedes A través De reuniones Entre semana Con los demás Equipos Modificarlo Si Pero deben De entregar El protocolo Y el cronograma Que eso sería Lo que ya se estaría Pidiendo Actualmente En una estadía Este Normal No Sin Sin este Sin Tener esta modalidad A distancia Sale Entonces Ahí Tienen esa labor Que ustedes son Los documentadores Y toda la parte De De texto De Y entregables De 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 todo El equipo Ok Bien Por ahí Van Tomando nota En la minuta Que van a generar El día de hoy Ok Bien Estas fases Como dice Ahí son Sucesivas Y están Compuestas Por tareas Ya previamente Planificadas Como vemos Ahí en el dibujito Hay una Cierra Hay una Iniciación Perdón Una planificación Que estamos entre La iniciación Y la planificación Ahorita Si Muy importante Tener bien definido Todo Para Para empezar A arrancar Con el diseño Y la Y el desarrollo Y los de ejecución Llegar a las A las pruebas Al mantenimiento Y el Al cierre Del proyecto Ok Bien Tenemos Tenemos Aquí Este Pues Que Las transiciones Que se hacen Dentro del ciclo De vida Y Debe de existir Una transferencia Técnica Si Entonces Cada fase Hagan de cuenta Que es como Un subsistema Acuérdense Que un sistema Tiene entrada De De algo Tiene un procesamiento Y la salida De algo Y puede haber Una retroalimentación Ok Entonces En este caso Las fases Cada fase Va a tener Entregables Que van a servir Esos entregables Como entradas Para la siguiente fase Ok Entonces ahorita Estamos en 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 la etapa De inicio Definición preliminar Y autorización Formal Si Ya que Ya que En este caso Este La academia Nos 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 de el visto bueno De que De los requerimientos Y Y lo que Les vamos a plantear Para poder Entregar Pues entonces Ya Entonces ya Estamos Pues de En una En una fase Más Que ya estamos También abordando Simultáneamente Estamos abordando La planificación Si Ok Entonces aquí Vamos Estamos Este Empalmando Fases No es una No es un Este Una metodología Tipo Cascada Que le llaman Entonces aquí Vamos a empalmar Empalmar Algunas fases Y es Va a ser cíclica Porque vamos a Vamos a Vamos a poder Regresar Y modificar Algunas cosas No Ok Entonces este Pasaremos después A la ejecución Al control Para medir Supervisar Y al cierre Que sería la Certificación Y la Aceptación Por parte De la academia De la De la universidad Bueno Aquí tenemos Nivel de actividad Al inicio Pues ahorita Este Pues van Vamos viendo Todos Y hay una Incertidumbre Enorme Por ejemplo Hay una Gráfica Aquí está Sobre La incertidumbre O la Influencia De los Interesados Ahorita la Tenemos muy Alta O sea Porque Andamos Investigando Como le Vamos a Hacer Que Necesitamos Que le Vamos a Poner Que le Vamos a Quitar Entonces Ahorita Estamos En 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 Esta Etapa Donde Pues La Incertidumbre Es muy Alta No También Entonces Este A cambio Pues de Que Los Costos O El Coste Tanto En Esfuerzo Humano Como Recursos Este Económicos Pues es Bajo Porque Ahorita Apenas Estamos Planeando Todo Esto Todo Esto Cambia Con Respecto Al Tiempo Si Después Ya vamos A tener Bien Definido Lo Que Vamos A Hacer Y Ya Vamos A Estar Dedicando Todo Nuestro Esfuerzo Al Al Diseño Y Al Desarrollo Y Entonces Esa Incertidumbre Pues va A bajar Si En Cambio Pudiera Subir Los Costos En Este Caso Pues El Primero Que Va A Subir Pues va Ser Su Su Ustedes Su Su Inversión De Tiempo En El Desarrollo Y Pudiera Ser Algo Económico También Bien Entonces De eso Habla Esa Gráfica Ok Luego Luego Tenemos En la fase De planeación Que la La actividad Sube Observen Que Que Todo Está Se Empalma Entonces Aquí Aquí Tenemos Algo Algo Que Entender Que Nosotros También Podemos Ayudarnos Entre Equipos No Es Que Yo Soy Del Equipo 12 Me Va A Tocar Pura Documentación No También También Este Podemos Podemos Cambiar Roles En Algunos Momentos Si Vale Entonces El chiste Es echarnos La mano Porque Todos Estamos En El Mismo Barquito Todos Estamos En El Mismo Barco Si Si Falla Alguien De La Tripulación Pues No Vamos A Llegar Al Destino Vale Entonces Cuando Cuando Sea Necesario Pues Nos Vamos A Echar La Mano Y Poder Pasar De Un Rol A Otro Rol Sale Ok Tenemos Las Mismas Fases Ok En la Fase Inicial Que es En la Que Estamos Donde Ya Nació La Idea La Idea Pues Es Este El Libro Electrónico Interactivo Se Formula El Proyecto Ya Lo Ya Lo Presentamos En Este Caso Formalmente A La Academia Y Bueno Se 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 Están Analizando Ahorita Ustedes Están Analizando Los Puntos Clave Se Toma La Decisión Favorable De Iniciar Actividades Del Proyecto O sea Aquí Ya Y Aquí Podemos Algunas Actividades Ya Iniciarlas Es Un Hecho Que Van A Ser Un Libro Electrónico Interactivo Entonces Ahorita Ya Los Diseñadores Ya Pueden Tener Un Avance De De Cómo Se Verá Ese Libro Ya Después Que Se Le Meta Al Libro Pues También Puede Ser Modificable A Lo Largo Del Proyecto Se Establecen Las Metas Ya Las Metas Ya Las Definimos Al Principio Se Hacen Los Nombramientos Ya Están Los Nombramientos Ya Cada Quien Ya Sabe Que Le Toca Hacer Que Rol Juega Y Que Perfil Tiene Y En Este Caso Las Asignaciones De Los Recursos Como Es Como Es Este En Forma Virtual En A Distancia Pues Ahorita Los Pocos Recursos Que Tengan Ustedes Si Estuviéramos En La Universidad Entonces Ahí Ya Pudiéramos Pedir Algunas Convocadoras O Algo Si Este Algo Que Necesitemos Pero Ahorita Va A Ser Con Sus Propios Recursos Por La Situación Que Estamos Aquí El Consumo De Lo que Si Me Gostaría El Día De Hoy Definir Los Productos Que Van Entregar Que Ya Es Lo Que Ya Les Comentaba No Entonces Este El Equipo Uno Va A Entregar Entonces El Avance De Sus Textos De Sus Textos Que Va A Tener El Libro Sale El Equipo Dos Entonces El La Estructura De Almacenamiento De Y La Administración De Los De La Documentación El Protocolo De Investigación Y El Cronograma De Actividades Equipo Tres Su Reporte Del De Este De Los Requerimientos Iniciales Y El Posible Diseño Gráfico De La Del Libro Electrónico Sale El Equipo El Equipo Cuatro Entonces En base A esos Requerimientos Seleccionar La La Herramienta O las Plataformas Que se van a Utilizar Para el Desarrollo Del Libro Electrónico Y Van A Ellos A Determinar La Viabilidad Que Ahorita Para Allá Voy A ver Vamos A Voy a Avanzarle Aquí Entonces Van a Entregar Equipo Cuatro Un Estudio De Viabilidad Si O sea Conocer Los requisitos Que se Debe Satisfacer El Sistema Funciones Y Limitaciones De Contexto Asegurar Que Los requisitos Sean Alcanzables Formalizar El Acuerdo Con Los Usuarios Que Eso Lo Que Vamos A Hacer Con Con El Doctor Benito Y El Cuerpo Académico Ustedes Prácticamente Pues Van A Ser Los Que Van A Mostrar El La Viabilidad Y Pues El Proyecto Y Bueno La Planificación Les Van A Ayudar Ahí Este El Equipo Dos Ok Pero Entonces El Estudio De Viabilidad Les Corresponde Ustedes Equipo Cuatro Si Conjuntamente Eso va Relacionado Por Que Van A Explicar Por Que Van Usar Esa Herramienta Como La Que Que Lenguajes O Cual Va a Ser Como Va a Ser La Estrategia Del Desarrollo Para Este Libro Ok Bien Aquí Este Fase Fase Nos quedamos A la fase Inicial Fases Intermedias O sea Aquí Estamos Hablando De La De La Planeación Estamos Hablando De De Tener Toda La Estructura De Tiempos Y Movimientos De Lo Que Vamos A Hacer Para El Proyecto Y Y Bueno Aquí Este Como Dice Idear La Mejor Forma De Hacer Realidad Lo Planteado En Esta Fase Conceptual Se Diseña La Organización Y Se Constituye El Equipo Del Proyecto Se Busca Los Recursos Y Se Hace Un Plan Maestro Detallado De Las Actividades 2 Ok Bueno A Todos Pero Principalmente Los Que Van A Presentar El Protocolo Y El Cronograma De Actividades Es El Equipo 2 Luego Vienen Las Fases Ejecutivas Ahí Ya Es Desarrollo Diseño Y Desarrollo Y Aquí Es Donde Se Van Ejecutar Los Trabajos Principales Del Proyecto Como El Desarrollo De Los Programas La Construcción De Las Instalaciones Las Pruebas Estrategias Etcétera Aquí Aquí Tene Podemos Tener Empalmado Si En Este Proyecto Este La Fase Donde Donde El Equipo 1 La Redacción Del Texto Pues Va Va Este Va A Poder Evolucionar Si Osea Ya Se Está Desarrollando El Libro En Su Estructura Su Esqueleto Y Todo Y El El Texto Pues Al Irlo Insertando Pues Hay que Mejorarlo Si Hasta Lograr Que sea Un Texto Como Las Características Que se Pidieron Inicialmente Que Este Texto Tenga Simplicidad Tenga Impacto Cree Este Al Lector Pues Ganas De Leerlo Si Que Sea Ameno Que Sea Este Pues Un Texto También De Acuerdo A A A La Edad De Los Que Lo Van A Leer Entonces Todas Esas Características Le Corresponden Al Equipo Uno Y Va A Ser Pues A Lo Largo De Estas Semanas Va A Poderse Modificar Si Para Mejorarlo Obviamente Ok Y Pasamos A La Fase Final Que Ya Es El Periodo Donde Terminamos Todas Las Actividades Se Cierran Como Dicen Los Contratos Y Bueno Compromisos Y Se Hace La Puesta En Marcha Y Esperemos Que Exista En Esta Fase Final Es Una Fase De Mantenimiento Si No Nada Más Nos Quedaríamos En Las Pruebas Y Entrega Del Cierre Del Proyecto Ok Entonces Este Características Que deben De tener Estos Ciclos De Vida El Trabajo Técnico Se Debe Realizar En Cada Fase En Que Por Ejemplo Explica En Que Fase Se Debe Realizar El Trabajo Del Diseñador Web Ok Entonces Ahí Cada Fase Debe De Tener Su Trabajo Técnico Cuando Se Deben Generar Los Productos Entregables En Cada Fase Y Cómo Se Revisa Verifica Y Valida Cada Producto Entregable Por Ahí Este Alguno De Los Equipos No Recuerdo Va A Funcionar Como Verificadores Si Ok Quien Está Involucrado En Esta Fase Ya Lo Está Ya Está Definido Si Como Controlar Y Aprobar Cada Fase Que En Este Caso Pues Será La Academia La Que Va Aprobar Y Un Servidor Como Líder Del Proyecto Si En Este Caso Como Es Un Proyecto Que Se Propuso Este Para Para La Academia Pues Automáticamente Pues Yo Soy El Líder Del Proyecto Aunque Ustedes Van A Ser Cada Uno Líderes En Su En Su Este Equipo Algunos De Ustedes Ok Que Es Lo Que Me Comenta La La Directora Si A Través De Una Reunión El Día De Hoy Que Todo Esto Pues En Este Caso Va A Que La Documentación Definida Por Cada Líder Del Proyecto O Asesor Este Académico Que Es El Que En Este Caso Un Servidor Pues Va A Emitir Una Calificación Final Entonces Ahí Ahí Este Su Primera Evaluación Por Decirlo Así Mensual Para Mi Caso Va A Ser Dentro De Ocho Días Si Donde Ustedes Van A Presentar Precisamente Esos Productos Y Avances Que Tienen Sale Entonces Ahí Yo Primer Mes Muy Bien Ok Les Dejo La La Presentación Si Para Que La Analicen Aquí Por ejemplo También Está Lo De Hay Que Basarse En Normas Por Ejemplo Está Esta Norma La ISO La 12207 Que Se Habla Y Define Los Ciclos De Vida De Un Software Se Pueden Basar También En Eso Para Las Altas Posibilidades De Éxito Y Aquí Se Las Dejo Explicaditas Si Donde También Habla Sobre Varios Ciclos De Vida Por Ejemplo En Espiral Ciclos De Vida Para Prototipos Este Ciclo De Vida Lineal Que En Este Caso Para Nuestro Proyecto No Conviene Si Por La Desventaja Que Tiene Como Dice Ahí Es Difícil De Implementar En Proyectos Donde Las Especificaciones No Están Bien Definidas Si Aquí Todavía Tenemos Incertidumbre De Que Es Lo Que Va A Llevar Bien El Libro Electrónico Entonces Este Ciclo De Vida Lineal No Se Lo Recomiendo Que Lo Utilicen Entonces Vamos A Usar Mejor Este El De El De Espiral O De Prototipos Si O De Cascada Pero Pero Empalmándose Algunas Algunas Etapas Algunas Fases Sale Ok Y Posiblemente Lleguemos a la parte del Mantenimiento Bien Entonces Ahora Pasamos A la A la sesión De preguntas Y retroalimentación Por parte De Ustedes A ver Primero Vamos a ver Quien está Conectado Ok Está Ah Está Arviso Me mandó Un mensaje A su mamá Que está Enferno Entonces Esperemos Que se Recupere Pero Tenemos Pues Prácticamente Están Todos Están Todos O sea Tenemos El 100% Arviso Se Se Reportó Bien Entonces Vamos a la Sesión De De Retroalimentación Y preguntas Y respuestas Para ya cerrar Esta Esta Reunión Del día De hoy A ver Alguien Quiere Empezar A ver Ricardo Levantó La mano A ver Ricardo Que pasó Profe Comento Que Que mi Equipo Este Ya Ya Bueno Este Ya Ya Pues Si Es Un software Que nos Puedo hacer El libro Este Prácticamente Lo encontró Yo Me le pedí Que me Lloran En eso Y Pues Se Encontró Este software Se llama Code Tweak Y Para Mí Esta Excelente Lo probé Hice un Pequeño Un Pequeño Libro Como prueba Y le mandé Mensaje a mi Equipo Para que vean Como 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 Lo que hace El software Cumple con Casi Todos Los Requisitos Que Requieren Los Profes Ah Perfecto Eso es lo que Le quería Comentar Pero Hay un Pequeño Bueno No Encominite Un Detalle Ajá En el Momento De Hacer El libro Puedo Poner Imágenes Galerías Este Incluso Puedo Hacer Preguntas De Diferentes De Diferentes Formas Como Verdadero Falso O De Opción Múltiple Si Al momento De Importarlo Por Por Ejemplo A A A Una Que Es Lo que Hice Importé Un libro Que Ya había Hecho Tenía Un video Y Un audio Nada Más Que El Software No Me lo Permite Exportar Porque Era Muy Grande Era Muy Pesado Como Yo Tengo La Proba Gratuita Tengo Un Cierto Límite De Tamaño Lo Que Puedo Generar Entonces Por el Momento Puedo Incluir Texto Imágenes Puede Ser Un audio Pequeño Puedo Incluir Enlaces A otros Videos Ok Si Mira Ahorita Como Vamos A Presentarlo Como Dices Puede Ser Este Un Este Un video Un audio En Limitación De Tamaño Pero Eso Lo Lo Haríamos La Observación O La Recomendación Para Si Van A Querer Que La Universidad O La Carrera Se Elabore Este Libro Entonces Que Nos Proporcionen La Licencia De Ese Software Te Encargo Algo Este Y Eso Va En Cotizaciones Que Posteriormente Vamos A Hablar De Ello Este Investiganos Cuanto Vale La Licencia De Ese Software Si Profe Ah Y Otra Cosa Este Bueno Cuando importé El libro A Una Aplicación Web Este Lo Abrí Como Un Servidor Y Veo Que Por Defecto Tiene Una Tabla De Contenido O sea Esa Tabla De Continión No Lo Pongo Yo Lo Pone El Software Este Los Capítulos También Tiene La Opción De Anota Ese Requirimiento Quería Uno De Los Profes Añadir Notas Ok No Pues Está Bien En Tu Reporte De De Viabilidad Colocas Todo Esto Que Me Estás Comentando Para Que Cuando Se Presente Con Los Profesores Vamos A Alguna Reunión Virtual Entonces Vas A Explicar Eso Entonces Mira Entonces Vamos A Vamos A Manejar Que Que Entonces No se Estén De Acuerdo Todos Y Te Podemos Votar Que Tú Seas El Líder Del Proyecto A A Ver Que Opinan Los Demás Bien Está Muy Bien A Ver Levanten La Mano Los Que Quieran Que Nuestro Amigo Sea El Líder Del Proyecto Y Es El Que Nos Presentar Ante La Academia Pues El Proyecto Ya Con Base A Todo Lo Que Hemos Hecho No Ok Que Te Parece Ricardo Todos Dicen Que Si Ah Es Que Yo No Soy Un Buen Líder No Pues Ahí Te Voy Coacheando Ahí Te Voy O sea Yo Voy Estar De La Mano Contigo No Hay Problema Si Pero Para Que Se Vea La Presencia De De Un Alumno Que Es Líder Del Proyecto Y Yo Sea Como Realmente Lo Que Es El Asesor Del 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 Proyecto Un Asesor No Pero Todos Opinan Lo Mismo Porque Nada Más Escucha Belén Ah No Este Ya Levantaron La Manita No Se Si Veas Ahí Levanto Bueno Mira Ahorita Dentro De 8 Días Todos Van A Presentar Sus Avances Y Los Productos Sale Y Estaremos Entonces Con base A Dentro 8 Días Como Veamos Esto Entonces Ya Definiremos Dentro De 15 Días Este Quien Presenta Ante La Academia Si Obviamente Yo Voy A Estar Ahí No Los Voy A Dejar A La Deriva Si Pero Alguien De Ustedes Tendría Que Presentarlo Entonces Estoy Pensando Que Seas Tú Sale No No Tengas Miedo No Tengas Miedo Sale Si No Ya Definimos Pero Yo De Entrada Pues Me Me Gustaría Que Fueras Tú Porque Tienes El Contexto Completo Que Todos Lo Tenemos Pero Tú Lo Pudieras Defender Más No Sale Bien Por ahí Levantó La Mano No Se Quien Más Este Brian A ver Brian ¿Nos Quieres Decir Algo O Se Te Quedó La Manita Allá Arriba Igual Yo Yo Joan Ah No Se Le Había Quedado La Manita A ver Joan Quiere Participar Tiene La Manita Levantada No No Ok Muy Bien ¿Alguna Otra Inquietud? A ver José Manuel Bueno Bueno Es mi Duda Del punto Que me Tengo Con mi Compañero Jordi No Como que No le Entiendo Muy bien Lo que Me Toca Hacer Ahorita De Lo que Me Dijo Me Podría Explicar O Dar Un Ejemplo Para Que Le Entienda Mejor Le Entienda Mejor Ah Mira Ok Mira Ya casi Lo tienes Todo Nada más Lo tienes Que Lo tienes Que presentar De acuerdo A A un Formato Mira Pero ya Está Aquí En Aquí Está Si Observas Este Prácticamente Este Es el Protocolo Si Nada más Que hay Hay Que Hay Adecuarlo A Lo que Ahorita Ustedes Han Este Pues Han Este Puesto De acuerdo Y nos Hemos Puesto De acuerdo También En Las Reuniones Si Este Es El Protocolo En Si El Que Yo Hice En Forma Inicial Para Que Se Autorizara Sale Pero Lo Puedes Modificar Conjuntamente Preguntándole A tus Compañeros Sale Este Este Protocolo Es Parte De 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 Los Documentos Que Lleva La Memoria O De Lo Que Va A Llevar Su Memoria Porque Ustedes Van A Realizar Una Memoria Si Y Ahí Esa Memoria Les Corresponde A Los Documentadores Crearla Sale O Sea Yo Les Voy A Pedir Una Memoria No Individual Sino Una Memoria Por Todo El Equipo Sale Entonces Algo Que Lleva La Memoria Pues Es El Protocolo Disculpe Esa Memoria Esa Memoria Para Presentar El Proyecto De Estadía Ya Final Si Efectivamente Si Esa Memoria Entonces Por Esta Ocasión No Se Va A Hacer De Manera Individual No Eso Es Lo Que Platique Con La Maestra El Día De Hoy Que Hasta Ahorita El Que Toma La Decisión Es El Asesor Académico Si En Este Caso Para Ustedes Yo Soy El Asesor Académico Sale Entonces Este No Esta Definido Que Es Lo Que Se Va A Entregar En Si Al Final Si Pero Para No Estar Desprevenidos Vamos A Tener Una Memoria Que Entregar Eso Yo Creo Que Es Lo Que Mínimo Que Van A Pedir No O Sea Que Que Hicieron Y En De Eso Ah Claro Que Si Si Lo Subo Ahí Al Google Drive Vale Ok Gracias Le subo El formato Inclusive Alguna Memoria Que Tenga Más O Menos Parecida Voy a Investigar No Creo Pero Algún Diseño De Software Por Ahí Este Para Que Vean Como 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 Lo Estructuraron Si Pero Ok Pero Ahí Para Que Para Que Ustedes Como Ustedes Que Son Los Desarrolladores No Se Me Distraigan En Esa Parte Si Y Mejor Ustedes Se Enfoquen A Lo Que Les Corresponde No Sale Y Dejamos Esa Chamba Para Los Documentadores Que Que Bueno Que Están Preguntando Para Que Pues Este Pues Vayan Vayan Viendo Que Lo Que Van A Entregar Como Como Producto Final Los Documentadores Ya Les Estoy Diciendo Que Es La Memoria Sale Ok Entonces Este Este Ay Se me fue el nombre Con quien estaba Platicando con Manuel José Manuel Si me vas Entendiendo José Manuel Si Ok Mira Osea Aquí Básate En Esto Si Esto Yo Lo Redacte Como Pues Parte De Que Se Autorizara Y Se Viera Que Tiene Estructura Nuestro Proyecto Que Es De Todos Si Pero Principalmente El enfoque Es Que Ustedes Lo Van Lo Van A Presentar Y Va A Ser Como De Ustedes Yo Nada Soy El Asesor Si Se Puede Decir Que En Esto Les Eché La Mano Vale Pero Ustedes Pásenlo A Un Formato Si Les Voy A Pasar El Formato Les Voy A Subir El Formato Al Día De Hoy Sale Y Sobre El Cronograma Igual En Base A Estas Actividades Que Yo Puse Aquí Por Semana Más O Menos Lo Pueden Ustedes Hacer Su Diagrama De Gant Documentadores Sale Si Si Muy Bien Ok Documentadores Ya A ver Que otra Duda Ya Desarrolladores Ya A ver Belén Belén Este No Perdón Este Los El Equipo Uno Carmen Va Carmen Nada más Está Carmen Porque Arviso No Está Alguna Duda Carmen Ya Todo Quedó Entendido Ok ¿Qué vas a presentar Dentro de 8 días? A ver Carmen A ver si es cierto Este Todo El Proceso Que hemos Estado Llevando Durante Esto Prácticamente Este mes Presentar El Proceso Que llevamos Para la Realización De Este libro Electrónico Bueno En este Caso Yo y Arviso Estamos Trabajando Las Técnicas Y Todo Contenido Que va a estar Llevando Bueno No Todo Pero En eso Estamos Trabajando Para que De un libro Este Apto Para Para La Utilización De quienes Se vaya a dar A conocer Si O sea Las técnicas De redacción Primero su Investigación Que hicieron Y Posteriormente Ya Algún avance De redacciones Que Ya Ya Hayan Hecho Si Si Vale Bien Y Nada más Saltaría A ver Su retroalimentación Del equipo Tres Que Es Ángel Y Más A Jesús Va Eh No profe Nosotros somos El equipo Dos Ah El equipo Dos Perdón Si Los documentadores Son el equipo Tres Ajá Ah bueno Entonces ahí me confundí Entonces Lo que haya dicho Para documentadores Este Este Es el equipo Tres Le corrigen Sale Ah entonces Si me toca hacer La interfase Entonces Ajá La interfase La parte Si ya me había confundido Ah bueno Si 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 Me confundí En el número Del equipo Si Entonces Alguna duda Que van Entre Que van A presentar Entre 8 Días No Entonces No Ok Que van A presentar Ángel Nosotros La interfase Del libro Ok Y Que hicieron La investigación De A que llegaron De los Requerimientos Iniciales No Los requerimientos Iniciales Así no Bueno Yo me dediqué A hacer la Interfase Ajá Pero Entonces Lo de las entrevistas Ajá Lo de las entrevistas Entonces ahí Como que Ahí Con el equipo De Belén Con Belén Ahí póngase De acuerdo Para que tú Presentes Ya formalmente Los requerimientos Iniciales Del proyecto Con FAS Sale También profe Muy bien Bueno Si no hay Otra duda Nomás les pediría La Que abran su cámara Para la La evidencia Que me piden De Fotográfica Del proyecto Abran su Camarita Por favor Ok Ya veo Ricardo Jesús Carmen Lem Ángel José Manuel Ricardo se va Se viene Bueno Volteen Para acá Todos A la cámara Uno Dos Tres Gracias Entonces ahí estamos Ahí hagan sus reuniones Entre semana Y nos conectamos Dentro de ocho días Cualquier duda Ahí por el Whatsapp Sale Sí profe Sí profe